Los avances son notorios en este proyecto de 700 metros de distancia y con un costo superior a los 200 millones de colones. La carpeta asfáltica ya está lista y solo quedan pendientes obras complementarias. Todo esto ha llevado a un proceso estructural para poderlo preparar y colocar esta carpeta, que es una carpeta de 7 centímetros de espesor. Aparte, sumando lo que es la longitud de la carpeta, que son 720 metros, también está lo de la parte de los chalecos. Entonces sí, si Dios lo permite, el día de hoy ya quedaría finalizada la colocación de la misma. En los próximos días se realizarán los trabajos que restan para que los usuarios cuenten con una infraestructura de calidad. Puede ir en un 80%, todavía faltan algunos detalles, pero ya son detalles más menores que llevan de igual forma un tiempo de ejecución. Dígase, finalizar lo que es la parte de sistemas de drenajes, lo que es la construcción de la acera también, en los tramos donde no existe aún. Y lo que es la parte de la señalización, que es muy importante en estos tipos de proyectos, más que son proyectos en zonas tan pobladas, con tanto tránsito, ¿verdad? Y la parte de seguridad es sumamente importante para nosotros. Con esta intervención se completarán más de 8 kilómetros que fueron mejorados durante los últimos años en ese sector del Cantón. Completamente, y recordemos que este proyecto fue uno que nació allá desde el sector de Sinaí hasta Palmares, en una primera etapa, 8.120 kilómetros, ¿verdad? Y ahora le sumamos este tramo de 720 metros longitudinales para poder terminar ese tramo. Y se le puede sumar también que en su momento habíamos construido el sector Palmacoco o Repunta, ¿verdad? Que había sido kilómetro y medio, entonces pues estamos dándole solución a un tramo bastante, bastante amplio. Se pide precaución a los usuarios de esa vía porque los trabajadores continúan en la zona.